Música Hola, hoy les voy a traer la review de la película Closer Esta película está protagonizada por Naomi Rampas Que si es por Naomi Rampas, es actriz, me encanta, es maravillosa A mi siempre me ha gustado esa actriz La encuentro una gran actriz que tiene un gran registro de interpretación Todas las películas que ella ha hecho me encantan, son maravillosas Y esta película es una película original de Netflix Porque Naomi Rampas firmó un contrato En la cual ella va a hacer varias producciones de Netflix originales Y una de esas que les voy a recomendar, que les voy a traer la review Es que pasó el lunes, donde ella interpreta a distintas hermanas gemelas Que viven en un mundo post apocalíptico Y esa película post apocalíptica es maravillosa esa película Les recomiendo mucho esa película Pues bien, esta película también es original de Netflix Closer Y también actúa Naomi Rampas Pero a diferencia de que pasó el lunes Esta película no me costó absolutamente nada, chicos No se las recomiendo, pero en lo más mínimo Fue una hora y media de aburrimiento La terminé de ver, sí Pero fue una hora y media de aburrimiento Todos los aspectos en los cuales uno puede analizar la película Es una película muy aburrida Empezando las valoraciones de la película Quiero decir que las actuaciones Las actuaciones son de pena Tanto de los personajes principales como personajes secundarios Las actuaciones son malísimas, son de pena Son actuaciones para cumplir Como yo digo, para firmar el cheque e irse Actuaciones muy malas Si bien Naomi Rampas tiene una buena interpretación Porque ella es una gran actriz Y ella le saca provecho al pobre material que tenía Debo reconocer que las actuaciones de la película son de pena Realmente son muy, muy Dejan mucho que decir Otra cosa que deja mucho que decir es el guión El guión es malísimo Los diálogos son muy malos El ritmo del guión también es malo Es un guión muy predecible Es muy predecible Tú lo vayas adivinando a través de toda la película Al final hay una revelación, un cambio Pero al final de la película La gracia es que fuera todo como era El guión en el final Debería haber sido toda la película Pero en línea general es un guión aburrido Es un guión con diálogos fome Es un guión sin sorpresas Es un guión que lo vas adivinando Y es un guión muy básico Es una historia muy básica Es una historia que he visto En cientos de películas Es un guión prototipo Y es un guión que realmente a mí Me aburrió mucho Otra cosa que tiene fome esta película Es la producción La producción es de pena Parece una película de serie B Parece esas películas para la televisión Parece una Es una película con una producción Muy fome Muy De bajo presupuesto Esta es una película de bajo presupuesto Se nota Se nota que la filmaron con tres pesos Y la producción se nota La producción es de pena Las fotografías de pena Las iluminaciones, vestuarios Todo eso Todo es como una película de bajo presupuesto Es como una película de clase B Realmente Esta película La encontré muy De bajo nivel Si bien La producción por momentos Se pone en las pilas Porque muestra una mansión increíble Lo Lo que sí La producción está bien Es que muestra escenarios buenos Las locaciones No existen buenas De la película Cuando muestran una Una mansión La mansión La mansión por dentro O cuando Muestran los paisajes Todo eso Si en eso Si podríamos estar hablando De una buena producción Pero si la analizamos A través de toda la película Se nota que la película Es una película De bajo presupuesto De clase B Y se nota que Tiene una producción de pena De pena De pena De pena La otra cosa Que no me gustó Y la encontré Muy Eh 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 Para cumplir En la dirección La dirección es malísima No me gustaron La dirección que Que tiene la película La encontré muy floja La dirección de actores La Los planos De poner las cámaras Todo eso La encontré muy Muy floja En líneas generales Chicos Esto es una película Eh Como de Corte Como La quisieron dar Como una película De acción Pero la encontré Muy floja La película Es de una Eh 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 Militar Experta En En Eh Y esto se ve En el trailer Así que esto no es un spoiler Se ve que es una militar Experta en seguridad Que tiene que cuidar A la hija De un millonario Y esa es la trama De la película Pero la película La encontré muy floja En todos los aspectos La encontré muy floja Y es una pena Que una actriz Como Naomi Rampas Seiga metido En este proyecto Tan fome En una película Tan mala Tan floja En todos los aspectos Y realmente Eh La película más mala Que le he visto Naomi Rampas Pero con diferencia Y creo que Esta película Es muy fome Chicos Si ustedes se encuentran Con esta película Closer De Naomi Rampas No la Si ustedes se encuentran Con esta película En el catálogo De Netflix Pasen de esta película Y chicos No la vean Porque van a perder Su tiempo Netflix últimamente Lo está trayendo Muy buenas películas Muy buenas películas Lo está trayendo Netflix Últimamente Yo me encontré Con esta película En el catálogo De Netflix Y como no la había visto Y como era de Naomi Rampas Dije Eh La voy a ver Porque a mi me encantan Eh Las películas De esta actriz Entonces la vi Y la encontré Muy floja De la última película Que he visto en Netflix Es la peor Con diferencia Netflix No tiene términos medios O sea Eh Que quiero decir Con esto Que o hace Una obra maestra Una película Muy buena O los trae bodrios No tiene términos medios Y esta Es una película Que si ustedes Se la encuentran En el catálogo De Netflix Pasen de esta película Porque esta película Es muy floja Es muy floja Y hay cosas Mejores que ver En el catálogo De Netflix Yo esta película No se la recomiendo Chicos Para nada Lo siento Por Naomi Rampas Que es Una gran actriz Que me encanta Pero la película La encontré Muy floja Si les gustó esta review Pulgares para arriba Suscríbanse Y nos vemos En el próximo video Chicas y chicos Chao Cuídense